Hay un escritor que me gusta mucho y que habla de discapacidad emocional. Yo le había entrevistado varias veces, hace tiempo cuando trabajaba en Cataluña Radio, al tío le falta un miembro y el tío siempre me decía, bueno, yo tengo una discapacidad física, hay gente que tiene una discapacidad mental o lo que sea, lo más jodido en esta vida es tener discapacidad emocional y no saber divertirse, no saber amar, no saber arriesgar, no saber pasarlo mal. Y yo me acuerdo que lo escuchaba y pensaba, jo puta, cuánta razón que tiene. Si perdierais un sentido, ¿con cuál podríais vivir prescindiendo de él más fácilmente? ¿De la vista, del olfato, del tacto, del gusto, del oído? ¿Qué elegiríais? Ya sé que la pregunta es jodida, ¿eh? Yo creo que el que más me costaría acostumbrarme sería la vista. Hay otra persona que conocí en la Titan, que es John Santacana, no pude entrevistarle, pero le escuché, él no veía y al no ver prácticamente, yo le escuché en una entrevista que le hacían y yo estaba a dos palmos de él y cuando le escuchaba y le veía la expresión de la cara cuando contaba todo, pensaba, joder, qué envidia y vaya lección de vida que me estoy llevando con este tío. Es un tío que tenía un 5% de visión. Me acuerdo que el momento de conocerle fue que estábamos en una etapa, íbamos tirando y de repente una persona del Team Matform empieza a decir, ojo, 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 varias veces. Y eso varios días y eso en varias etapas. Y llega un día que le dije, bueno, ojo, ojo, ¿qué pasa con tanto ojo? Era Estalella, por variar. Estalella, un saludo desde aquí. Y me acuerdo que de repente dice, no, 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 hostia, que es John Santacana. Y digo, hostia, no le conozco. Y me dice, joder, es un tío que tiene un 5% de visión, va con el guía adelante, van microfonados, el otro va escuchando y le va diciendo, con un 5% de visión, pues como si le hiciera de copiloto, pero haciéndole de copiloto y de piloto al mismo tiempo. Y el tío, con ese suelo irregular, con esas piedras, con esas dunas, con ese todo, pues no se mató y lo hizo, coño. Y la verdad es que era un placer en muchos momentos de la etapa cruzarnos con ellos. Hoy os presento a un personaje que no os quiero decir el nombre porque me gustaría que vierais el vídeo que os dejo linkado aquí debajo y que os va a flipar. Y luego, si además lo queréis compartir y participar en un sorteo de puta madre, también. Pero básicamente que lo veáis y que disfrutéis de esta historia que yo he tenido la suerte de disfrutar. No de un personaje, sino de dos. Un chaval que es de los mejores del mundo, tanto él como su guía, a la hora de esquiar. Pero también tiene ese 5% de visión. ¿Qué hacen estos tíos? Esquiar. ¿Y qué hacen? Esquiar a toda hostia. Yo me acuerdo que tuve la oportunidad de intentar seguirles yo con los ojos abiertos completamente y no podía seguirles yo con mi snowboard. Y luego, después de esto, tuve la oportunidad de seguirles intentando simular lo que a él le sucede. Es decir, hacer solo un agujero aquí, rayar un poco las gafas que llevaba y simular este 5% de visión mega direccional para ver lo que él sentía en este caso. Y la verdad es que las pasé más putas que caín. ¿Pero sabéis lo que me flipo más? No me flipo más ese espíritu de superación que evidentemente estás ahí y piensas... Joder. Lo que más me flipo es cómo se reía constantemente. Le estuvimos haciendo una entrevista como de una hora y media y pensaba, bueno, habrá algún momento donde te contará esto y verás en su mirada, en sus palabras, en su tono, que eso le toca, que eso le joda. ¿Y qué cojones? El tío se reía todo el rato y la verdad es que fue espectacular. Y quería aprovechar esto para dar las gracias a todo el equipo de Gordon Sin, a Free Instance, a Odey, a Borja, a Merced, a todos los que hemos participado en este rodaje. Básicamente porque uno puede trabajar en una oficina o puede trabajar en un banco o puede trabajar en cosas que incluso le diviertan y le hagan feliz. Pero trabajar en una cosa que es una lección de vida es flipante. Pero el agradecimiento principal de todo esto es para voler. Sabéis que nosotros en Gordon Sin a veces trabajamos con proyectos propios como son nuestros canales, como es Visto Lo Visto y a veces trabajamos para marcas con encargos. En este caso, esto que estáis viendo es el vídeo 1 de una serie de 5 vídeos que estamos haciendo en Gordon Sin para voler. Y entonces que una marca que normalmente debería encargarse de intentar vender sus gafas y sus productos y tal nos dijera, no, 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 lo que queremos hacer es una producción seriada porque van a haber varios de estos, en este caso 5 vídeos, donde a nuestros atletas intentemos darles visibilidad a través de lo que ellos nos enseñan en esta vida. Y entonces que una marca que debería tratar de vender gafas lo que se dedique es a, entre comillas también, vender, contar y dar visibilidad a historias de personajes que escriben sus propias vidas en pergamino y en pluma y que tú estás ahí y puedes vivirlo, joder, no se me ocurre nada más que admirar tanto a los tíos que lo viven como a las marcas que participan de esto como, mirad, nosotros poder tener la oportunidad desde Gordon Sin de contar estas historias y vivirlas. Entonces, entre todos los que veáis este vídeo que dejo aquí abajo en la descripción y queráis compartirlos, ¿qué hacemos? Uno, os lo agradecemos mucho. Dos, joder, que ayudaremos a difundir esta historia. Y tres, sobre todo, el casco y las gafas que llevamos ahí. Espera, a ver si los encuentro por aquí. ¡Pah! Aquí están, aquí están, aquí están. Mira, aquí están las gafas, ¿veis las gafas que todavía llevan este parche aquí? Esto, bueno, lo arreglamos y para que podáis ver. Y el casco, tanto el casco como las gafas, lo sorteamos entre todos los que compartáis este vídeo que dejo aquí abajo en la descripción con el hashtag Ver la vida de otra manera. Y pronto os contaremos cómo hacerlo si queréis ser protagonistas de la quinta historia. Ya tenemos los protagonistas de las cuatro primeras, pero si queréis ser protagonistas de la quinta, dadle atentos que ya lo... ¡Gracias!